No hay tiempo para estar enfermo. Para mi familia, elijo el nebulizador BeWell Pro 110. Pro 110 está diseñado en Suiza y aprobado por médicos. Dos máscaras en el paquete, para niños y adultos. Ayuda a eliminar el dolor de garganta y la tos. La pieza nasal ayuda a combatir la secreción nasal. BeWell. Cuidamos de todos.